Ese ruido, ese viento, ese sonido que bulle dentro nuestro y que incomoda muchas veces a nuestra carne, pero oye, oye ese sonido. Jesús estaba diciendo, no sabemos de dónde viene ese viento, tampoco sabemos de dónde va, pero oyes el sonido. Así dice son, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque podemos estar pintados del Espíritu, podemos estar tocados del Espíritu, emocionados del Espíritu, pero el nacido del Espíritu es otra cosa, oye su sonido. Cuando Dios habla, cuando Dios nos busca, cuando incomoda nuestra carne, cuando te dice tienes que morir para que yo pueda vivir, cuando te dice tienes que humillarte, tienes que dejar todo eso atrás. Mire, el punto tres. Yo le doy ladrillo y usted vaya acomodando su edificio. A donde le caiga, que le caiga. El punto tres. Ezequiel lo ve como la fuerza motora. Fíjese cómo lo vio Ezequiel. A mí me gusta el capítulo uno y dos de Ezequiel porque, bueno, nos lleva. Ezequiel uno, doce, dice, y cada uno, en esta visión que Ezequiel tiene, dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Cuando andaban no se volvían. No sólo es caminar, es la manera que lo hacemos. Porque a veces estamos en retroceso, creemos que somos la caja de cambio del auto. Primera, segunda, punto muerto, primera, segunda, para atrás, para adelante, freno, embriaje, ¿no? Algo sé porque lo veo al pastor. Y creemos que somos eso y andamos ahí. Pero dice que los seres vivientes de esta visión de Ezequiel, dice que cada uno caminaba derecho y hacia adelante. A mí no me detiene nadie. Nadie ni nada. Lo que acontece lo está permitido por Dios. Lo que pasa en mi vida es Dios que lo está haciendo. Lo que me ofrezcan las circunstancias es Dios que está operando en mi vida para mi bien, porque todo lo que sucede en mi vida dice que Él lo torna a bien. Así que yo camino derecho y hacia adelante, porque si el Espíritu es el que me mueve, el Espíritu no me lleva hacia atrás, el Espíritu siempre me lleva adelante. 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 No se volvían. Pero fíjese el verso 20. Dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaba. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Fíjese, presta atención a este verso. Dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea, primero el Espíritu, dice, los movía. Pero esas ruedas que tras ellos andaban, también se levantaban, porque producimos los hijos del Espíritu un viento que es una inercia que arrastramos a otros hijos del Espíritu. Y son ruedas que no se pueden detener. Él los vio en la visión como ruedas porque son ruedas que no se pueden... ¿Sabe que las ruedas ruedan? ¿Para qué fueron hechas las ruedas? Para rodar. No es algo cuadrado que usted lo tiene que levantar. No es algo... No, no. Es rueda. La rueda rueda. Entonces dice, el Espíritu movía a los seres vivientes, pero las ruedas que estaban detrás de ellos, al impulso del Espíritu, también se movían. ¿A cuántos hijos de Dios nosotros tenemos que mover? A traer a través de que nosotros andemos. ¿A cuántos hijos de Dios nosotros tenemos que llevarlos en esa inercia? Vení conmigo. Vení aquí. Vení a la presencia del Señor. Vení que el Señor te va a tocar, te va a sanar, te va a levantar, te va a establecer, te va a bendecir. Vení porque el Espíritu Santo está actuando en mi vida, me está llevando hacia adelante y hacia donde voy. Hay bendición porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo para llevarnos adelante y para que obtengamos el bien que le ha tenido guardado para nosotros. Él lo ha tenido guardado en los depósitos del cielo para nosotros. No tenemos que volver, tenemos que seguir y en ese seguir llevar a otros. Fíjense que también Ezequiel, en el punto 4, dice que no solamente él nos imparte esa fortaleza, ese poder, como decía recién, esa fuerza motora, sino que también nos direcciona. Porque si hay una cosa que nosotros tenemos que entender en este tiempo, es que podemos tener fuerza, que podemos tener capacidad de decidir, pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros decidimos mal. Muchas veces somos captados por mensajes erróneos, por palabras que no son de bendición, por acciones. A veces somos seducidos. El apóstol Pablo decía, ay, estoy tan, estoy, pero estoy asombrado que tan pronto os halláis apartados del verdadero evangelio. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Fíjense Ezequiel 1.9, lo que él dice. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro. A mí me gusta ver la unidad que hay en el cielo y especialmente en el trono de Dios, porque estos seres vivientes están en el trono de Dios. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro. Si usted lee todo el capítulo va a ver que ellos solamente se ven las alas alrededor, porque ellos se cubren uno al otro. Así tiene que ser la iglesia, cubrirse uno al otro, disimular los errores, ayudar al otro, proveer al otro, al hermano, que no es el otro, es el hermano. Dice, con la sala, Ezequiel 1.9, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvía cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, derecho. O sea, el Señor direcciona, Él saca del error cuando nos acercamos a Él, Él saca del error, Él pone en orden la doctrina, Él nos revela su voluntad. Si estamos haciendo algo malo, o si hay algo que no está bien, yo puedo estar haciendo cualquier cosa en mi casa. Y de pronto me viene el conocimiento, la sabiduría y digo, ah, pero yo estaba pensando mal en esto. Porque una de las cosas que hace el Espíritu es direccionarnos. Podemos caminar, pero tenemos que caminar derecho. Y hermanos, calles paralelas parecen ser iguales, pero no son. Mensajes parecidos parecen ser iguales, pero no son. Y eso es lo que confunde. Por eso, aquí en este punto, Ezequiel, nos dice que nos direcciona, direccionan hacia adelante, derecho, o sea, permaneciendo, dice, en lo que te enseñé, en lo que viste en mí, dice, en eso permaneced. Pero Filipenses 3.13, el apóstol dice más, dice, hermanos, yo mismo, siendo el apóstol, que yo me quedé meditando en el apóstol en el capítulo 9, cuando se le presenta a Jesús y él queda ciego. Y fue necesario llevarlo de la mano porque él quedó ciego completamente. Y luego tuvo la gran revelación y fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Le fue contado cosas con palabras de ángeles que no le es al hombre el poder hablarlas. Este tremendo varón de Dios, tremendo apóstol del Señor, nos dice con toda la humildad, Filipenses 3.13, hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y me quedé pensando en esto, ¿sabe por qué? Porque yo pienso que si nosotros nos quedamos y no nos adelantamos, si no andamos, si nosotros nos quedamos pensando en el ayer, en el pasado, o tomamos una vía paralela que creemos que está bien, que creemos que es parecido, que es lo mismo, o tomamos decisiones que, bueno, que podemos creer que nos bendicen, no sé. Como yo le decía antes, yo le tiro ladrillo, usted haga su... porque cada uno sabe y el Espíritu Santo nos dice dónde estamos. Pero él dice, yo me extiendo adelante, pero para extenderme adelante tengo que dejar atrás. Dice todo. Y no solamente dejarlo, olvidarme. Es difícil lo que nos dice. ¿Cómo me olvido del dolor, de todo lo pasado? ¿Cómo me olvido de todo lo que me sucedió? ¿Dónde pongo a Dios en todo esto? Pero el apóstol dice, habrá persecución, hermanos fueron martirizados, otros comidos por las fieras. Él dice, yo me olvido, pero una cosa hago, me extiendo adelante, derecho, adelante, adelante, adelante. El punto 5. Ezequiel todavía nos habla. Y él nos dice que el profetizar es el soplo que produce los milagrosos. Ezequiel 37.9, porque al profetizar soplamos la vida en la promesa de Dios. Cuando nosotros hablamos la promesa, por eso es bueno cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos reunimos y leemos la palabra, el neuma produce que esa palabra no solamente sea un lobos, que sea algo, diríamos, estático, sino que se produzca lo milagroso que existe en la palabra. Que esa semilla produzca nuestro viento espiritual y produzca lo milagroso. Porque muchas veces decimos, ¿cómo me sana Dios? ¿Cómo me hace Dios? ¿Cómo me encuentra Dios? Bueno, lo encuentra de esa manera, en el oír la palabra. Y dice Ezequiel 37.9, Y me dijo, ¿quién Dios? El mismo que Juan vio al Espíritu. El mismo Dios, el mismo Dios, dice que Él le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza. Hijo de hombre, y di al Espíritu. ¿Sabe qué? Nosotros podemos conversar con ese Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. A veces somos nosotros mismos los que tenemos que hablarnos. Profetiza sobre el Espíritu. Ven, ven sobre Graciela. Levántala, fortalécela. Tú dijiste que ibas a hacer esto, lo otro, que tú eres el sanador, que tú eres el libertador, que tú eres el fortalecedor. ¿Sabe qué? Ezequiel escuchó, oyó la voz de Dios que dice, profetiza al Espíritu, dile al viento, que venga desde los cuatro vientos. O sea, que venga desde los cuatro puntos cardinales y sople sobre esos vientos. Y yo sé que esta profecía es a Israel, yo sé que la profecía tiene exactamente un cumplimiento profético a lo largo de los tiempos. Yo lo sé. Pero también sé que la hermenéutica me da, diríamos, la posibilidad de que yo entienda este mensaje por revelación y que también lo pueda aplicar. Porque si Ezequiel pudo profetizar al Espíritu, aún nosotros teniendo el Espíritu, podemos hablar esa palabra con poder del Espíritu Santo. Que ahora vamos a ver en otro punto cómo ese Espíritu Santo está sobre nosotros, en nosotros, con nosotros. Si tuviésemos aún un pequeño o una pequeña vislumbre, como decía Katrin Kuhlman, de entender quiénes somos en Dios. O Lutero que dijo que nos moriríamos de puro gozo. ¿Por qué? Porque realmente el Hijo de Dios, atravesando situaciones y a veces es como que, ay, me pasa esto, me pasa lo otro, yo no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a salir. ¿Será que Dios me quiere sanar? No, Dios te sanó, Dios ya te libertó, Dios ya te dio el neuma, Dios ya te dio el espíritu, Dios ya te dio la palabra, Dios te dio a Jesús, Dios te dio el poder, los dones de los tiempos venideros, Dios te dio la capacidad para que hagas la obra, Dios te dio pie de sierva para lugares altos. Todo lo hizo el Señor ya, no tenemos que andar pensando que si lo va a hacer, que si no lo va a hacer. Dice que entró, dice, profeticé como me había sido mandado y entró el espíritu y dice que se pusieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando nosotros nos atrevemos a usar la palabra, nos atrevemos a poner la palabra en contexto, cuando nos atrevemos a creerle a Dios y comenzamos a hablarlo, ¿sabes qué? Ocurren cosas tremendas, maravillosas. Yo recuerdo siempre, me recuerdo un trozo, ¿no?, de mi vida en el servicio al Señor, pero veníamos con hambre de las misiones y en casa no había nada. La verdad, más de una vez no había nada, uno hacía por fe, fe y fe. Y lo que le ponían en la mesa comíamos y cuando llegábamos a casa teníamos hambre, teníamos frío, pero esperábamos la bendición de Dios. Hacía mucho, mucho frío. Y estaba mi mamá cuidando a los chicos, así que yo le dije, a ver, mami, si hay algo. Dice, ¿qué querés, un té, algo caliente? Serían las 2 de la mañana, porque veníamos de lugares muy lejanos. Y mi mamá me decía, hijita, no tenemos ni pan. No, sí debe haber masita, la que a mí me gustan. Y ella se sonrió. ¿Cómo que? Sí, sí, vos buscás en la alacena que seguro hay un paquete de esas masitas dulces que a mí me gustan. Tenía muchas, muchas ganas de comerme esas masitas con un té caliente. Horas y horas de viaje y realmente tenía hambre. Y mi mamá abrió las puertas. Mirá, me dice, ¿ves que no hay nada? Yo estaba sentada. Y le dije, cerrá las puertas. Cerró las alacenas. Ahora déjame a mí, le dije. Porque sabe que uno tiene que ser osado en Dios. Y me levanté y busqué en la alacena. Y había un paquete sin abrir de las galletitas que yo quería. Y le dije, mirá. Y mi mamá no se cayó, pero se agarró de la mesa. Eso sucede cuando le creemos a Dios. ¿Te recuerdas? Fue tremendo. Desde ahí el mamá y mi mamá le empezó a profetizar a la cebolla, a la zanahoria, a todo. Porque cuando ocurre algo, se nos levanta la fe. Uno dice, a ver, sí, vamos a hacerlo, voy a creerlo. Y esto es lo que produce el reino adentro nuestro. El punto 5. Vayamos a Job. Job, vio que la otra vez le comuniqué de Job todo, pobrecito, todo lo que le pasó. Bueno, hoy vengo con otra. Job lo ve como el que marcha sobre la tormenta a Dios. Punto 5. Dice el verso 1 del capítulo 38 y voy a leer solo Nahum 1.3. 38.1 de Job. Y si Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y claro, usted dice, ah, lo único que a mí me falta es una tormenta. No, a lo mejor está en la tormenta, pero Dios cabalga sobre esa tormenta. A lo mejor está en una situación tormentosa, un torbellino que le da vuelta. Vio cuando no, ah, no sé qué me pasa, todo me pasa y todo da vuelta. Y es como que, ah, ¿y yo cómo salgo de esto? Porque el torbellino es eso, lo meten ahí adentro y es como un lavarropa, ¿no? Y le pasa esto, esto, esto y sigue dando vuelta. Y dice, Ezequiel, disculpe Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Pero me gustan aún cuando dice, Jehová marcha, camina, cabalga en la tempestad, en el torbellino y en las nubes. Su problema, mi problema no está lejos de Dios. Dios está en control, cabalga, está arriba. Está arriba. Lo que pasa es que nos quiere ayudar a cabalgar con él. Eso es lo que pasa. Y como nosotros somos lentos para ir sobre las nubes, sobre el torbellino, entonces nos asustamos. Gracias. 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 Gracias.